Hola amores de mi vida, amores de mi melocotón, ¿cómo están? En el día de hoy tengo insomnio por ese hijueputa pájaro que me levantó a las 5 de la mañana porque canta todo el tiempo y estoy cansado de él. ¿Y qué más para pasar la rabia y el insomnio? ¿Qué babies es lo que pasó ayer? Que el baby Wynn se estaba presentando para su tarjeta del libreto militar. O sea, estoy recién levantado. Al parecer en Tailandia si te dan la tarjeta roja es que si vas al ejército y si te dan la tarjeta negra es que no vas al ejército. Por ahí les estaré dejando las correcciones y algo. Y al parecer el baby Wynn, chicos relájense, él está estudiando y por ser estudiante él puede aplazar su servicio militar. Así que el baby Wynn no va para el ejército. Sé que muchos de ustedes ayer me estaban preguntando y bombardeando de mensajes. Sí, de hecho yo iba a dejar esto para el jueves que viene. Pero debido al insomnio es mejor lo que aconsejan los psicólogos y la gente de por allá. Es que te levantes, te pongas productivo, hagas cosas para distraer la mente y que te vuelva el sueño. Así que eso es lo que voy a hacer y les traje esta noticia rapiduki. Así que baby no se preocupe que el baby Wynn aplazó su servicio militar. Ustedes saben que en Filipinas esto es normal porque esto allá es como que una mini dictadura o es una dictadura y generalmente es medio obligatorio el servicio militar pero no tanto como en Corea. Allá si tú eres estudiante pues te dejan pasar el servicio militar y es lo que le pasó al baby Wynn. Así que relájense, hay Wynn para rato. Así que relájense morchi, básicamente es eso. Wynn no va para el ejército, se lo aplazaron y por favor alguien calle ese hijo de puta pájaro, me tiene mal, me levanta todos los santos días. Eso ha sido todo, los amo, los quiero y hasta el próximo video. Coméntame allá abajo en los comentarios. ¿También tienes insomnio como yo? ¿Y qué haces cuando tienes insomnio? Y además coméntame, ¿qué hubiera pasado si Wynn hubiera ido al ejército? Yo me hubiera muerto. Bueno, no literalmente así morir de morir, pero si me hubiera dado la yeyera. Miren este mes. Coméntame allá abajo qué piensas tú de esto, si estás alegre porque tenemos Wynn para un ratito más. Pero eso no significa, ojo, eso no significa que en el futuro cuando acaben sus estudios y demás posiblemente lo llamen para prestar su servicio a la patria. Eso ha sido todo, los amo, los quiero y hasta el próximo video. Ah, y también recuerden que muchos de los idols del K-pop también posponen su servicio militar, pero de un tiempo para acá los llaman para su deber. Bye. Este barito me tiene mal. Bye.